Yurri y Mijares, aquí en Otro Rollo. Y esto se llama, esto se llama Todo Mi Corazón, con Yurri y Mijares, Mijares y Yurri. A ver qué tal nos sale, Manuel. Para todos los enamorados. ¿Qué te eres? ¿Cómo apareciste? Qué buena mi suerte, eres diferente a las demás. He estado soñando con tu amor. Quizás no comprendas cómo soy. Pero tengo por seguro que no voy a fallar. Porque tengo el corazón que va a estallar. Todo mi corazón, todo mi corazón es para ti. No me preguntes más, yo soy así. En todo mi corazón, ya no hay más nada que decir. Dime si sientes cuánto te he querido. No puedo perderte, eres mi refugio hasta el final. No puedo perderte, eres mi refugio hasta el final. Ya no hay más nada que decir. Pero tengo por seguro que no voy a fallar. Sin ti ya no hay vida, no hay razón. Ay, pero tengo por seguro que no voy a fallar. Tengo el corazón que va a estallar. Todo mi corazón, todo mi corazón es para ti No me preguntes más, yo soy así Todo mi corazón, ya no hay más nada que te sigo Pero tengo por seguro que no voy a fallar Porque tengo el corazón que va a estallar Todo mi corazón, todo mi corazón es para ti No me preguntes más, yo soy así Todo mi corazón, ya no hay más nada que decir Todo mi corazón, todo mi corazón es para ti Es para ti No me preguntes más, yo soy así Yo soy así Todo mi corazón, ya no hay más nada que decir Todo mi corazón, todo mi corazón es para ti Todo mi corazón, todo mi corazón es para ti No me preguntes más, yo soy así Todo mi corazón, ya no hay más nada que decir No me preguntes más, yo soy así Todo mi corazón, ya no hay más nada que decir